Hasta luego Hasta luego Gracias a todos Gracias a todos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cripe! ¡Eso es verdadero para todos! ¡Adiós! ¡Arriba, tuve una novedad de un guapo! Número uno, número uno Número dos, número dos Ya está sacado Alvarito Sí, exactamente Vamos caballeros Una vez más Yo tengo que ser honesto, ¿alguien, amigos? Vamos caballeros No podemos elegir